¡Ese es Silva! ¡La manda lejos! ¡El balón es de Ronaldo! ¡No es una buena entrada! ¡Y ha obligado al portero a hacer una excelente parada! ¡Centro envenenado! ¡Neymar con el balón! ¡Y ese cabezazo se va desviado de la portería! ¡Saque de puerta ejecutado en corto! ¡Esto es fútbol con compenetración! ¡Se equivocó en ese pase! ¡Eso no es común en él en absoluto! ¡Oh, notable serie de pases! ¡Muy buena posesión! ¡La ha pateado campo arriba! ¡Ronaldo! ¡Prueba fortuna desde lejos! ¡Eso pasó a centímetros de la portería! ¡Ese es Silva! ¡Y de vuelta al portero! ¡Casemiro! Este partido realmente no se ha encendido todavía ¿Qué equipo se atreverá a dar un paso adelante? ¡No hay goles! ¡Cero a cero! ¿Podrá alguien marcar en esta segunda parte? ¡Gran química entre los jugadores! ¡Pase seguro! Están demostrando una fluida sucesión de pases ¡Ha cabeceado el balón hacia adelante! ¡Mueven la pelota muy bien! ¡Prueba el disparo! ¡Hassar! ¡El portero se mantuvo fuerte! ¡Esta es una entrada precipitada! ¡Hermosa sucesión de pases! ¡Militao! ¡Y podrían tener problemas! ¡Lo único que queda es... ¡Se ha metido! ¡Gol! Parece que el técnico tiene algunos cambios en mente ¡Rodrigo! ¡Este equipo necesita encontrar la manera de volver al partido! ¡La seguridad es lo primero! ¡De vuelta al portero! ¡Pogba! ¡No queda mucho! ¡Podrán mantener el resultado! ¡¿Qué hará él?! ¡Ganó la pelota! ¡Lo ha hecho! ¡Gol! ¿Será que esta doble sustitución cambiará el aspecto del partido? ¡Todo está cambiando ya que traen a tres nuevos jugadores al campo! ¡Todo está cambiando ya que traen a tres nuevos jugadores al campo! ¡Gran serie de pases en exhibición! ¡Tiro lejano! ¡Ese tiro se fue desviado! ¡El arquero juega en corto! ¡Jugó con su compañero de equipo! ¡Enorme Militao para recuperar con esa entrada! ¡Se acabó! ¡El árbitro manda a los dos equipos a los vestuarios! ¡Pues sí! ¡No hay nada más que argumentar! ¡Gran actuación de un jugador!